Seguramente has visto películas como Amores Perros, Roma y La Dictadura Perfecta, obras de grandes cineastas mexicanos que dejaron huella en la filmografía nacional. ¿Pero qué sería de una película sin la música? La mente detrás de la banda sonora de estas y muchas otras películas y series es Lynn Feinstein, comunicadora, locutora, productora audiovisual y supervisora musical, quien lamentablemente falleció durante la madrugada del pasado jueves 29 de febrero. Esta reconocida melómana fue de las primeras voces femeninas que se escucharon en la radio, pues en la década de los 80 se podía escuchar a través de Rock 101 del núcleo Radio 1000 en un programa llamado Mujeres, Rock and Roll. Feinstein también participó en la realización de diversos documentales sobre el rock en español durante su periodo como directora de MCB Latinoamérica. Algunos de los títulos son Mejor no hablar de ciertas cosas y nunca digas que no, tres décadas del rock mexicano. Su debut en el cine fue como supervisora musical de Amores Perros junto a Alejandro González Iñárritu. Su trayectoria comprende más de 130 producciones entre películas y series como Bardo, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades, El Infierno, La Casa de las Flores, Élite, Birdman, Club de Cuervos y Mano de Piedra. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de Cassette, la compañía de servicios digitales de la que fue cofundadora. Pero sin duda, todo México recordará a Lynn a través del oído. ¿Qué opinas de esto? ¿Conocías la trayectoria de esta gran mujer? Te leemos en los comentarios.